Por si las moscas vamos a hablar con la escritora Cristina Rivera Garza, ella es autora de un reciente libro que se llama Autobiografía del Algodón. Es una novela muy introspectiva que tiene que ver con varios procesos de los cuales estoy seguro que la audiencia se identificará. Cristina, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte aquí en Por si las moscas. Oye, pues no, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Oye, Cristina, hablemos primero de la novela y después quiero ya adelantarle al público que fuiste receptora de un gran premio en Estados Unidos que le llaman el premio de los genios, que es la beca MacArthur. Y si quieres le dedicamos una última parte a este asunto. Pero hablamos de esta novela que fue publicada a mediados de este año y que ha tenido muy buena acogida en la crítica. Es una novela que se puede leer en varias dimensiones y una tiene que ver con la búsqueda de la identidad y que tiene que ver con la pregunta de dónde vengo. Y esta, lo que te quería preguntar es esta pregunta, ¿por qué surge en esta etapa de tu vida? Ya, sí, mira, yo creo que tienes razón respecto a esta, a que la novela autobiografía del algodón de alguna manera se plantea, entre otras, esa pregunta muy básica, ciertamente. ¿Sabes que cuando yo la estaba escribiendo estaba poniendo mucha atención, como creo que muchos de nosotros, a los recorridos que siguen haciendo estas caravanas de migrantes que vienen desde Centroamérica, atraviesan todo el territorio de México y son detenidos con mucha frecuencia en condiciones de bastante crueldad en la frontera entre México y Estados Unidos? Me di cuenta que yo estaba escribiendo una historia que de alguna manera era su paralelo en el tiempo. Es la historia, como algunos de ustedes sabrán, de abuelos paternos y maternos que atravesaron grandes cachos de territorio para establecerse justo en la frontera entre Texas y Tamaulipas, gracias a un programa que fue liderado y organizado por el gobierno cardenista por allá de finales de los 30. Creo que hay cosas muy básicas que decir por aquí, ¿no? Desde que mis papás están envejeciendo y esta es una manera también de honrar una experiencia que ha sido parte de mí, parte de conversaciones de sobremesa, parte de cosas que a veces se quedan sin respuesta, ¿no? A un nivel muy básico creo que hasta eso importa. Y a otro nivel es que recientemente a mí ya tengo años trabajando muy de cerca, tratando de explorar, de investigar esta relación entre cuerpo y territorio, ¿no? De qué manera nuestra ubicación, las cosas que nuestro cuerpo hace y produce, tiene que ver con cómo somos, con cómo vemos la realidad, con nuestro temperamento, con nuestra así llamada vida interior. Por eso esta es una autobiografía del algodón. Es de las personas, es de las comunidades, pero también y tal vez centralmente de este cultivo, de esta planta que nos formó por fuera y también por dentro. Cristina, el segundo nivel de lectura o el otro plano de esta novela es el plano, ya lo dijiste, de la migración. Y es un plano que tiene que ver con la propia historia de tus abuelos, tanto maternos como paternos. Y tiene que ver también con tu propia historia personal. Tú eres una migrante desde hace muchos años que vives en Estados Unidos y te has convertido, yo creo que un poco sin querer, porque lo dices en un punto de libro, cuando te preguntan cuántos años llevas aquí, te das cuenta que no puedes responder muy bien porque, digamos, la migración como que te sucedió o te aconteció. Pero de la misma manera que lazas este asunto personal con el asunto familiar. Y también te das cuenta, y me parece que en un momento me sigo en la novela, en donde tu andar por el mundo, te das cuenta que tiene que ver con algo que sucedió en el pasado también. Ya, y que me excede, ¿no? Y que nos excede mucho. Creo que uno de los, hubo varios hallazgos en todo este proceso de la escritura. Hay escritores que dicen que escriben de lo que saben, y yo prefiero decir que siempre escribo de lo que no sé. De lo que no sabes, claro, de lo que te da curiosidad, sí. De lo que tienes una curiosidad enorme, o sea, hay cosas, hay dichos, hay escenas, hay anécdotas, pero el cuadro más grande, la narrativa más grande, sobre todo esto que tiene que ver con la migración, siempre fue una especie de misterio en la familia, porque la migración no son historias felices, son historias traumáticas. Son historias que es difícil compartir de generación en generación en toda su amplitud, en toda su gravedad, y en toda su felicidad a veces también, ¿no? Porque hay todos estos elementos entremezclados. Entonces, ir investigando, ir a archivos, ir a lugares, entrevistar a personas, tomar muestras de suelo, andar fotografiando, todo esto contribuyó para hacerme una visión un poco más amplia de un proceso que es altamente personal, pero que comparto con muchos, definitivamente. Entonces, ahí, enterarme, por ejemplo, de las raíces indígenas de mi abuelo paterno, que es la familia que teníamos poca noción al respecto, a enterarme del proceso de deportación de mis abuelos maternos, ¿no?, que habían hecho toda una vida en Estados Unidos antes de llegar a los campos de algodón de Tamaulipas. Es decir, todos estos momentos contribuyeron a aclararme que yo realmente, cuando llegué, cuando yo pensé que llegué a Estados Unidos, por ahí de finales de los ochentas, inicios de los noventas del siglo pasado, suena a muchísimo tiempo ya, ¿no?, ciertamente, que más que llegar realmente estaba regresando, ¿no?, que hay ciclos migratorios que, en mi caso y en el caso de tantos, se siguen repitiendo porque hay condiciones materiales que conminan, que invitan, que limitan, que empujan también a hacer esta experiencia una realidad. Y ahí que también la posibilidad de hacer comunidad y de volver a crear comunidad tanto en el trayecto, en el sitio de salida y en el de llegada sigan siendo también posibilidades enormes, ¿no? Lo que es muy seductor de la novela es que estos ciclos son como inspirados, o sea, se van volviendo hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, y es un nivel inconstante en la novela. Tu mismo proceso de investigación que está muy bien narrado, clave crónica, es un regreso también, es un otro tipo de migración y es una migración hacia los oídos. Definitivamente, fíjate que en el momento en el que aparece en la novela, pues claro, ya es después de andar intentando contar las historias de múltiples maneras, ¿no? Exacto, sí, estás entrando desde distintos ámbitos, el histórico, el personal de los abuelos, el personal de tu momento en ese andar. Exacto, y la cuestión es que conforme el libro va tomando forma, al menos en mi propia práctica, no es algo que surja así, ¿no? Parte de lo que vuelve interesante a la escritura es ir intentando, ir descartando manuscritos, ir descartando secciones enteras, volverlas a poner, rehacerlas, y creo que finalmente lo que importa es estar muy cerca de los materiales, es de alguna manera obedecer, seguir la guía de los materiales en sí para que de ahí surja esta conexión que para mí siempre ha sido muy importante entre fondo y forma de cada libro. Virginia, se nos ha terminado el tiempo de la primera sección, vámonos a un corte y regresamos con ellos. Claro que sí. Disfruta por primera vez en México una selección de la obra de los artistas de la Escuela de París en la exposición, El París de Modigliani y sus Contemporáneos, una relectura de la obra de Modigliani, Soutine, Kislin, Baladón y Utriló, y de su relación con los mexicanos Rivera, Zárraga y Coria en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura te invitan. Gobierno de México He ido a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto a los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Por si las moscas estamos de regreso. Estoy hablando con Cristina de Vera Garza, autora de bibliografía del algodón. Yo soy Guillermo Sorno. Ustedes están en Canal 22. Cristina, creo que otro nivel de lectura que tiene tu novela es sobre el territorio, y ya lo decías, que es uno de tus intereses principales acerca de cómo habitamos y cómo nos influimos y nos influye el lugar que habitamos. Pero también de manera muy peculiar en esta novela es cómo deshabitamos. Porque hay un momento en donde vas en busca de lo que queda de ciertas áreas en donde estuvo tu familia, incluso tu viaje a San Luis Potosí, como tu viaje al Camarón, como se llama, en la estación de Camarón, tiene que ver con la deshabitación de aspectos de nuestra historia y del lugar. Ya, qué bien, qué buena manera de ponerlo. Hace poco me decían, bueno, parece que te has especializado en pueblos fantasmas, ¿no? Después del libro, había mucha neblina, humo, no sé qué, que no hubieras ocurrido por los lugares de Rulfo, y se parece que ahora nada más te dedicas a ver pueblos fantasmas. Y me quedé pensando, hmm, eso es un estudio interesante, ¿no? La cuestión es ir buscando estas trazas, estas huellas, ¿no? De experiencia. Y la razón es la serie de relaciones que hacen posible que existan pueblos, que surjan pueblos como Estación Camarón, que atraigan la atención de inversionistas, de trabajadores y hasta de activistas, como el caso de José Revueltas, pero también las condiciones materiales, las terribles condiciones de infraestructura también, que obligan, que nos dan cara de esta otra cara del capital, esta otra cara de procesos de extracción masivos, ¿no? Que es la expulsión. Lo que José Revueltas en la novela de Lutú Mano llamó el éxodo, ¿no? Y que desde el punto de vista de las familias que tienen que moverse de un lado a otro, pues que es su itinerancia, su manera de abrir caminos a través de una práctica nomádica, ¿no? Aquí la cuestión que a mí me parece interesante, sobre todo en el norte, es que hay todo este estereotipo, ¿no? De Mesoamérica como un lugar ligado, sedentario, cuya experiencia, la relación con la tierra es fundamental. Y un poco en el norte, con todo este pasado de los distintos pueblos chichimecas y una cultura más nómada, me parece que eso definitivamente es algo que la novela captura, ¿no? Creo que forma parte de sus coordenadas más importantes, pero a la vez creo que se va desarrollando esta relación amorosa, esta relación estable, esta relación de mucho trabajo con la tierra, ¿no? Hay un nomadismo que pareciera ser, por un lado, violento, resultado de la expulsión, y por otro lado, estratégico, para buscar nuevos caminos, ¿no? Finalmente, cuando estos se acaban, lo que ocurre es lo que ocurrió en Estación Camarón y en tantos lugares más, ¿no? Que terminan arrasados, ya sea por la negligencia, por la violencia, por problemas de infraestructura, por el cambio climático, pero quedan ahí experiencias fundamentales para entender qué somos y cómo esta relación nos forma por dentro. Particularmente, cuando hablamos de territorio, hay que decir que te centras para la Administración Camarón y el Distrito de Riego, 44, 44, sí, sí. Te centras ahí, pero es la parte noroeste del país, ¿verdad? Y aquí es, además, una región asolada ahora por los problemas del narcotráfico y la llamada guerra contra el narco, y eso también constituye una parte importante en esta habitación, deshabitación de ese territorio. Completamente. Yo creo que un libro que voltea hacia el pasado, es un libro que para mí, en todo caso, lo importante es que lo hace desde el presente, ¿no? Desde las urgencias y las preguntas que nos conciernen y nos afectan fundamentalmente desde el presente. A mí siempre me resultó muy intrigante el hecho de que esta zona que conocemos como muy afectada por la guerra, esta zona de la ribereña, en ese bracito de Tamaulipas que se explica. Tamaulipas son muy importante. Ya, 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 y Nuevo León. Pues era el mismo, es el mismo camino que siguieron estos campesinos, estos agricultores en búsqueda de tierra. Y decía, qué interesante, estoy viendo aquí un cambio, digamos, en 70, 90 años. Es el mismo territorio, hay un proceso de extracción con el monocultivo de algodón que después se transforma en sorgo, que después se transforma en maquila y eventualmente nos lleva a la desolación y al despojo de la guerra ya en cuanto tal. Y lo que estoy tratando, lo que me pareció importante argumentar después de hacer todos estos recorridos, es que hay ahí un lazo. No son cuestiones disparatadas. No hay, por un lado, un universo en el que esto es benigno y producto del algodón y otro muy distinto que de la nada surge como signado por las marcas de la guerra. hay definitivamente un proceso extractivo que une a ambas realidades y que afecta de manera muy fuerte a comunidades humanas enteras, pero también al suelo, a la región en cuanto tal y a lo que estamos viviendo como una gran precariedad en el presente. También son territorios narrados en distintos niveles y uno de los niveles es la presencia de la novela de luto humano en los centros. Y esa es, digamos, también una parte central de la llegada de revueltas a este territorio para contar. Ya, ¿sabes? Es que la cuestión ahí era que sin el luto humano, sin el esfuerzo que hizo revueltas de contar su experiencia, una experiencia que lo conmovió bastante en el 34, sin eso no habría quedado récord escrito de lo que pasó de esa huelga. Lo menciona revueltas y después, y lo digo ahí en el libro, pero si tú buscas revueltas a Estación Camarón, siempre se menciona la huelga, ¿no? Y a veces dicen que es una huelga de 5,000 trabajadores y a veces dicen que es de 15,000 y seguramente después dirán que es de 50,000. En fin, lo que a mí me interesaba tiene que ver con que es gracias a esta experiencia y al registro escritural que finalmente pude entrar a la vida de estos trabajadores agrícolas, muchos de ellos que no sabían leer ni escribir, sin capacidad de dejar un récord vivo al respecto. Entonces, esa es como una cuña de entrada, ¿no? Aparte, claro, revueltas y todas sus consideraciones acerca de qué es la huella y cómo nosotros como cuerpos siempre estamos poniendo nuestro pie sobre huellas que ya estaban ahí, siempre estamos compartiendo, ¿no? Me parecía muy importante en todo el elemento, digamos, estético y ético del libro en cuanto tal. De hecho, mencionas que revueltas tenía un título de la tentativa anterior a Ayuto Humano, ¿cuál era? Las Huellas Habitadas. Las Huellas Habitadas, claro. ¿Tampoco no está re bueno ese título? Digo, los dos están muy buenos, yo también me habría debatido, pero Las Huellas Habitadas es buenísimo. Sí, es muy sugerente, es verdad. Bueno, vámonos a otro corte y regresamos contigo. Mi papá ya estaba atendido en una cama a causa de las huellas disepáticas. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. El resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Por si las moscas estamos de regreso, hablo con Cristina Rivera Garza, autora de La autobiografía del algodón. Cristina, solamente un aspecto más de la novela que no quiero dejar pasar y es hay una sensación como de exorcismo en los fantasmas del pasado al final de la novela. Ahí se siente que el autor ha llegado a un buen puerto por respecto de su pasado y sus fantasmas. ¿Qué piensas de esta aseveración? Una vez más, es una muy buena manera de oponerlo. Yo creo que al menos la parte más narrativa termina precisamente en un cementerio. y a mí, bueno, a mí y a tanta gente por supuesto, los cementerios son lugares sagrados porque ahí es donde tenemos esta interacción con los que nos precedieron, parte de nuestro linaje pero también parte de múltiples linajes, ¿no? es un lugar de socialidad sagrada de alguna forma. Yo no sé si todo está en paz, ¿no? Respecto a los fantasmas, puede haber muchos más. No, los que sabremos en próximos novelos. Pero los que tenían que ver con esta historia de los abuelos en compañía de sus comunidades, creo que a través de la ficción y a través de técnicas de no ficción pude lograr esta especie de intercambio, esta especie de comunicación que para mí era relevante, te decía, desde un punto de vista bien básico que mis papás es tan grande pero también que tengo un hijo adolescente que está creciendo en Estados Unidos y que me interesa mucho que él como toda una generación y toda una comunidad de latinos, de jóvenes latinos que están creciendo en Estados Unidos pues que tenga una visión muy amplia de su background, de su contexto binacional y transnacional que como lo estamos viendo en las elecciones es fundamental y va a ser cada vez más importante en el futuro. Otro latino 73% digo, mexicano-americano mexicano-americano o sea, es, digo, si no lo quieren ver les va a ir muy mal bueno, hablemos entonces ahora del premio que tiene que ver con esto que acabamos de decir de la migración y de nuestra presencia en Estados Unidos. Nos da muchísimo orgullo que hayas recibido uno de los premios más importantes que da que se dan en Estados Unidos son premios que se dan a representantes de distintas disciplinas pero que los unen digamos lo que ellos llaman premios que en la finalidad el aporte digamos de esas personas a la cultura local. Entonces cuéntanos un poco de tu proceso de migración lo que haces en Estados Unidos y de lo que significa este premio para ti. Bueno, este premio como sabes es un premio para el que no solicitas no solicitas es un premio que llega un buen día llega una llamada por teléfono te dicen te preguntan estás sola estás sentada y tú dices bueno para qué quieres saber esta persona eso de mí y después te dicen tienes asegurada tu actividad creativa por cinco años y te lo estamos dando sin pedirte nada a cambio no te estamos pidiendo un libro no te estamos pidiendo prueba de esto de lo otro simplemente es un voto de confianza en que vas a seguir haciendo un trabajo que la fundación MacArthur y su serie de gente que nomina de nominadores consideran importante a mí por supuesto como a casi todo mundo que les llega una MacArthur es una sorpresa fundamental estuve días pensando que era una mala broma que alguien me hacía por teléfono dudando de mi capacidad de distinguir lo que es real y lo que es deseo en fin todo esto pero para mí es bien importante formar parte de una generación de la fundación MacArthur en la que predominan creadores africanoamericanos en donde hay una presencia latina en donde hay una bastantes generaciones representadas y donde el género también ha sido tomado en cuenta es decir me parece que es algo que se debería hacer con mucha mayor frecuencia en Estados Unidos porque una vez como acabamos de decir nuestra participación como miembros de una comunidad transnacional y de una comunidad latina en el sentido más amplio de la palabra muchas veces bilingüe pues está siendo cada vez más fundamental cada vez más importante política culturalmente en la vida de Estados Unidos para mí también yo creo que es importante la actividad creativa por supuesto que está en mi caso englobado al área de la escritura pero hay otras iniciativas que para mí son importantísimas y que están ligadas y que no se oponen para nada a la cuestión de la creación a través de la palabra escrita como fue la creación de este programa de la institución creativa en español en la Universidad de Houston fue una apuesta personal una apuesta institucional que empezamos justo en el 2017 un año después de que el presidente el recién elegido presidente de Estados Unidos había borrado el español de la página web de la Casa Blanca entonces era una postura para mí es parte de mi activismo es parte de lo que hago viviendo en Estados Unidos y aunque yo nunca sabré exactamente por qué me tocó a Mila MacArthur quiero pensar que esta combinación del trabajo escrito la existencia de más traducciones de mi trabajo por supuesto permite un diálogo mucho más activo con un país en el que he pasado ya más de la mitad de mi vida y este tipo de iniciativas comunitarias que asegurarán espero la continuación de más y más generaciones de escritores que viviendo en Estados Unidos pueden tener una vida como escritores escribiendo en español o escribiendo en inglés o escribiendo en ambos o sea abrir esa posibilidad para mí es verdaderamente muy importante políticamente y es estéticamente también muy importante me gustaría pensar que todo eso tuvo que ver en la elección para este premio y lo que te puedo decir por supuesto es que estoy más que feliz todavía no me la creo tenía un montón de proyectos que yo usualmente solo puedo hacer en el verano porque es cuando puedo viajar pero que ahora con este apoyo que es generoso pues voy a poder tomar otro tipo de decisiones entonces a lo mejor tendré más tiempo para esos otros fantasmas que todavía quedan por ahí me pareció muy bien he visto a muchos escritores mexicanos traducidos al inglés creo que hay uno que me gustaría explorar contigo ¿qué está pasando? se habla mucho de un nuevo boom latino yo creo que es cierto estamos viendo un montón sobre todo de escritoras traducidas por traductoras al inglés capturando la imaginación expandiendo un diálogo me parece mucho más carnal mucho más festivo mucho más material con audiencias de lectores en Estados Unidos yo creo que esto está ahí para quedarse no creo que sea una moda creo que conforme estos cambios demográficos vayan sentando el espacio para esta creciente influencia latina y del mundo de habla hispana en Estados Unidos y otras lenguas indígenas también aunque esa es otra es otra que van pegadas yo creo que esto está abriendo un diálogo que va a ser fundamental especialmente si lo que estamos viendo hoy si los números se conservan y hay un cambio de gobierno participar de manera más vocal y con mayor influencia sobre políticas de migración creo que desde la escritura y desde los libros y con las traducciones a cuestas eso es algo que se puede hacer se podrá hacer mucho mejor ahora si hay cambio de gobierno muy bien un último toque es en la contraportada del libro hablando de negros indígenas escogiste a Yasmaya Aguilar como la que hiciera el blur como le llaman en Estados Unidos sería como el comentario porque ella ha estado en este programa y ha hablado de estos asuntos bueno yo creo que no soy la única que cree que Yasmaya Aguilar es nuestra intelectual del momento es una fuerza intelectual generosa política de activismo desde la escritura fundamental en nuestros tiempos y a Yasmaya aparte me une una amistad anterior a todo esto yo pasé un tiempo hace ya algunos años en Oaxaca visitando la sierra caminando de aquí por allá y tuve la fortuna de toparme con Yasmaya Aguilar con Tajeo Díaz la hija de Floriberto Díaz y fueron ellas las que me abrieron mucho campo de sugerencias de lecturas y conversaciones que han tenido un efecto muy concreto y fuerte en la manera en que pienso mi relación con los libros y con la escritura en general entonces es ahí un testimonio de una amistad que quiero mucho y de una admiración creciente compartida por fortuna con muchos con su trabajo muy bien bueno pues nos tenemos que despedir Cristina también decirle a la audiencia que tenemos algunos libros para repartir lleganos en nuestras redes arroba Guillermo Zorno podrán acceder a el libro de Cristina Rivera Garza Muchísimas gracias Cristina que te vaya muy bien muchísimas gracias hasta luego a todos bye bye chau 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 Gracias por ver el video.